Bienvenidos a un capítulo más de... ¡Soyateando! Síganos en las redes sociales como... ¡Soyateando! Soyateando en TikTok, soyateando en Instagram, soyateando en todos los lados. Síganos por ahí para que vean el gran contenido que les tenemos y luego viene aquí. Se suscriben. Oiganlo bien, oigan los pasos. Miren los pasitos, bien simples. Se suscriben. Sí, ahí donde dice subscribe. Activen la campanita. Lo único que tiene forma de campanita. Y luego, comentan y den like porque eso nos ayuda a seguir... ¡Creciendo! E inmediatamente vamos con los saluditos... ¡Soyateando! Claro que sí, vamos a enviar un saludito muy especial. ¿A quién? Desde Santo Domingo. A el show... ¿Cómo es? Espérate, espérate. Ah, ok, ok. ¿El show de Carlos Durán? No, no, no. A Javik Díaz. Javik Díaz. Saludos, Javi. Un saludo para Javik. También a Brian. Brian Alvarado, cantante venezolano. Un abrazo a Brian que siempre está ahí activo con nosotros. Y también un saludito a... Soy Aura Morales desde Santo Domingo. Dominican Republic. Y también, espérate, espérate. Quedé una más, quedé una más también. A la chica Aura Morales. Ya yo la mencioné, ¿no? Sí, Aura Morales se puso... Dos veces. Se puso en YouTube. Nos mandó saludos y nos mandó también por Instagram. Por dos veces te saludamos, Aura Morales. Un abrazo fuerte. Saludos para toda esa gente. Así es. Esa gente dura. Hay un par de gente por ahí viendo nuestro perfil. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos ahora con la reacción a Luis, mis señores. Vamos ahora con la frecura. Pero a Luis es el dominicano. No, a Luis Miguel. Vamos a seleccionar a Luis Miguel, el sol de México. El que tú aseguras que es mejor que Dimash. 100%. Ay, Dios mío. 100%. Oh, my God. ¿Y el mejor que Luis Miguel? ¿Qué? Guandia. Exacto, sí. Vamos. Sí, Miguel. Pero no quiero como peleado en ese sentido. Es que no me interesa el que hace comparaciones. Vamos allá. Vamos allá. Un hall, un hall bacanísimo se oye. Dice que un boche al pianista. Está Luis Miguel dándole un boche al pianista, Luis. ¿Cómo así? Porque primero, ¿qué es un boche? Un boche es regañándolo. Regañándolo, regañándolo. Eso asumo yo por la forma de... Y como él se paró. Vamos a ver, bien. El que vio la serie sabe. Bien. Se te cura la cara de Luis Miguel. Como que dice... Soy demasiado duro. Soy el más fuerte de todas. Ay, padre amado. Vamos a ver. Opa. Alejandro Santos conmigo la batería. Hablas de repente. Bárbaro. Era el micrófono allá en la cintura. Y ese micrófono allá. Y esa voz. Y se oyó el claridad. Igualita. ¿Qué potencia? 2012. 2012. Estaba hablando de que ya Luis Miguel tenía una edad heavy ahí. Sí. Vamos a ver qué edad tiene Luis Miguel. Vecino, ¿puedes investigarnos qué edad tiene Luis Mí? Ayúdenos ahí. De la play. El micrófono allá en la cintura. El micrófono allá en la cintura. Eres tan distinta. Álvaro. ¡Vuice! Yo lo paro que a mí me va a sentir. Tú entiendes. Mira la cara. Mira la cara. Sí, claro. Estoy roto. Estoy partiendo. Estoy roto. Pero está como mirando el sonido. Él está mirando el sonido. Ahí miró el sonido ahí. De reojo. Vamos. Nada más puede. De la gente. Por favor. Uy, qué lindo. Hay nada más, amor. La lluvia llueve. El mar se mueve. Y cada instante es tan distinto. Pero no. Álvaro loco. ¿Tú estás loco? Espérate, espérate, espérate. Un disque más loco. Dale un chimpalante. Escúchale, pero... Óyeme. Dale un chimpalante. Es bueno que ustedes ven en este canal para que aprendan. Ey, ey, espérate. No ofenda tampoco. No, no, no. No estoy ofendiendo. No sé cómo está ofendiendo, no. Es, es... ¿Nosotros aquí qué hacemos nosotros aquí? Instruir. Claro. Es bueno... Abran sus mentes, los de machero. Dios mío, los tíger. Por favor. Los tíger. Mira, eh... Ponme a Luis Miguel para tu padre, para ver si se me pega algo, Matriz. Es loco, ¿no? Demasiado full voice. Alguien para adelante, para tu palo. Una full voice, loco. Mira, nítida. Ahí no hay afinador. Ahí no hay river. Ahí está el audio parecido, capturado, flow televisión. En un sentido de que no lo sentimos mucho, proceso nítido. Una... Un... River, su... Como que high definition. No lo escuchamos así. Como que... Comprimito. Totalmente full. Y... Se oye bien, señor. Oye que sí bien. Me puedes dejar ahora sí. Como un tonto pensando en ti. Sin saber por qué te vas. Ay, hombre. Qué lindo. Qué duro es para la locura. Vamos a ir a luchar. No, 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 no. No me puedes dejar ahora sí. Quédate un poco más aquí. Quédate un poco más. Y la complicó la canción. Esa canción es de cuando él era un niño. La canción va... Eh, no me puedes dejar así. ¿Pende? Como un tonto pensar. Eh, no me puedes dejar así. Quédate un poco más. Oye. Oye. Luis Miguel es de los cantantes que en vivo es mucho mejor que en grabación. Sí, Luis Miguel es duro. Mil quinientas veces. Yo me quedo así, señor. Esa es una de la gente que te dejan así embelesado como que. Sí, sí. ¿Cómo está haciendo todo lo que te haces? ¿Cómo se puede ser tan duro? Sí, mei. Y Dimash también, eh. Dimash también es demasiado duro también. ¿No es verdad? Sí, es verdad. Son duro, loco. Sí, sí. Eh, ahora bien. Eh. Vamos a seguir viendo porque... Sigan bien. Siento ya que me está transmitiendo los poderes. Uh. Dale, dale. Eh, 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 eh. ¿Cómo es loco? ¿Cómo es loco? Y ese no, loco. Un nudo fuera así, loco. Sí, fue. Pero, o sea, para fuera y comprimido, loco. O sea, está para fuera por estar ahí. Sí, loco. Y es una... O sea, literalmente. ¿Literalmente? Porque nota de que no, 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 no. No, no, no. Impotente. Es como lo que usa Faolin para dar clase de canto. Subo ahora mismo es un foco, es que la luta directo allá. El circulito. Un saludo para la Hater aquí. Transmitiendo en vivo. Sí, 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 vamos al encuentro a pedir pizza, no, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque están ahí voceando. ¿Qué? Ay, Jesús. Saludos a la gente del encuentro, aceptamos patrocinios. Todos los lunes grabamos aquí en Lucerna, está cerca. O sea. O sea, que las pizzas llegan rápido. Si tienen su contacto... Hasta los mandamos a buscar con el vecino en el carro de Faolin. Hay unos motoconchos de confianza por aquí que no nos resuelve. Guau, ¿qué no? Vamos a seguir escuchando a Luz. No me puedes dejar más así. Quédate un poquito más aquí. Quédate un poquito más. Señores, es que si ustedes tienen esos dos cocos de comparar Dimash con Luis Miguel, es porque, mire, usted no sabe de música. Lo digo porque me tiran mucho, me tiran mucho en YouTube. El del medio. Dicen el gordito del medio. Sí, dice el gordito del medio. Váyase de ahí, que Luis Miguel parte entre a Dimash. Loco, es que el metal de voz de Luis Miguel, sin que él haga muchas cosas... Quédate un poco. Unos fanáticos ahí, de plástico, que ni en Spotify están. Dale a play. Óyeme, yo creo que si tú lo comentaras en los videos de los otros demás, lo vieran en Spotify. No sigo hablando. Fue la otra historia. Ya, llévatelo, llévatelo. Es que no está fácil. Es que él lo hace ver tan sencillo que tú crees que ese tono, tú en tu casa, vas a poder hacer... Estamos hablando de un señor. Sí, tú sabes, un punto... Que tiene toda su vida cantando. Un punto a favor, un punto a favor que tiene Dimash, que tiene Christian Castro, la interpretación. Son más intérpretes, porque fíjense que la canción es triste. Y Luis Miguel está riéndose como que no está pasando nada. ¿Me entiendes? En ese sentido, Luis Miguel no es tan intérprete en cuanto a transmitirte el sentimiento de la canción. Él está ahí, yo me la estoy comiendo y yo soy duro. Ahí se la doy, ahí se la doy. ¿Entiendes? Ahí, para que lo digan. Pero como Luis Miguel es más duro como quiera, porque... Sí, sí, es más duro. Seguimos. Es más duro. Bien de batería, nos fuimos. Vamos a ver qué significa esa seña. Eso es, en este monitor, súbame mi micrófono. Sí. Con él dejándole con esto, con él la mano del micrófono, le dejando señas así. Aquí nosotros vamos a traducir esa seña. Mira, me acerqué, esto es que yo me muevo por todo el escenario y me acerqué aquí y no me escuché. Sí, eso es. Súbeme, que tengo que romper. Yeah. Sí. No me oigo. Tanto tiempo en el intento, tanto tiempo en el intento entre tú y yo. Estás audiendo con el micrófono, ahí no sigue tan bonito. Sí, sí. ¿Cómo que sigue? Está aquí ya, está aquí ya. Entonces, ustedes saben que hubo un momento de su carrera en que Luis Miguel estaba teniendo problemas de la audición, por el problema, no sé en qué viña fue que le... No fue en viña. No fue en viña. No fue en un... En un concierto de eso de él. Un sonidista, un sonidista no. Fue el road manager que estaba en ese tiempo, o una mano derecha del manager de él. Según la serie. Por economizarse un menudo. Por economizarse unos pesos, alquilaron un sonido malo, entonces hubo un feedback fuerte, un choque eléctrico. Con unos reguladores de voltaje que no había. En los in-ear, que él lo tiene, los in-ear van allá hasta el fondo, en el tímpano. Que son los monitores personales que se colocan aquí. Dentro del oído, ¿cómo se llama? Dentro del oído. In-ear. ¿Sí? ¿Sigue diciendo? ¿Qué pasó? Es eso. Y nada, al final hubo un ruido tan fuerte que lo dejó casi sordo. Sí, le ocasionó lo que se llama, una enferma que se llama tinnitus. Vean la serie, se la recomiendo. Tinnitus. Se la recomiendo full esa serie, dura, dura. Tinnitus es como un tigre de por mi barrio. Tinnitus de la victoria. Tinnitus está preso. El corazón donde estuviste, rodando triste y sin amor. Cuando él hizo así, era como que subiera. Yo sé que eso está distrayendo, pero tú oíste como yo, rodando y triste y sin amor. Precisión, señor. No, ese pan no lo hace. Y taquillado. Y está molesto, no está concentrado del todo. Está quillado. Está ahí como molesto con el sonidista. Sí. Guau. ¿Sabes qué yo tengo? Bien de interludio. Yo tengo una pequeña historia con esa canción, la que es mi actual esposa que está a punto de edad adulto. Ahí se va a poner romántico. Te amórate con esa. No, no, Álvaro. Ya está allá, ya era mi novio y ella me dejó. Ah. Por problemita y yo no hice nada. Ella me dejó por guay. Sí, uno nunca hace nada. No, no, pero esa vez yo no hice nada. Esa vez. Y yo estaba en la academia donde ella me daba clases. Corta eso, Gregory. Yo estaba en la academia donde ella me daba clases y estábamos ensayando para un concierto. Ah, porque ella era profesora tuya. Ella era mi profesora de canto. Exacto. Y de lectura musical. Y fue ella la que te hizo. Sí. Le debes tu carrera. Le debes tu carrera a la pachá. La pachá de tu vida. Yo estaba ensayando para un concierto y ella no quería hablar conmigo ni nada. Y yo agarré y elegí esa canción y ella era quien me ayudaba en los ensayos. Y estaba yo, te voy a olvidar, palabra de honor, paloma perdí. Paloma. Mira, pero este es un novelero, mira lo que hizo. Sí, loco, yo me acuerdo. Y Evelyn se quedaba así como sentada, incómoda. Ay, Dios mío. ¿Y te la comiste? La tiene ahora y te marcha de nuevo. Se la comió tanto que tiene dos niños. Lo que vi es que volvimos. Yo tuve que ir al concierto a cantarla normalito y ya estábamos puestos. Sí, la cantaste como Luis Miguel sin interpretar. Sí, la cantamos así. Riendo. Claro, nos fuimos. Luis Miguel estaba pidiendo que no subiera la guitarra. Cuando él está haciendo así, está mirando para el sonido como que. No está sintiendo. Y la subían a todos, la suya altísima la guitarra. No me pierdas. Fíjate el ching, mira. Antes cuando arranca, mira. Aquí. Aquí. Mierda que la verdad subió la guitarra. Ajá, sí. Mira, el chichón cero. Mierda que la verdad subió la guitarra. Mierda que la verdad subió la guitarra. Desafinó un poquito más. Lleva ante de mí. No como el de la cuarta. Seguimos. Subió, subió, subió. Viene un temazo. Cambió de tonalidad porque cambió de canción. Sí, sí, sí. Mierda que la verdad subió la guitarra. Mierda que la verdad subió la guitarra. Ay, ay, ay. Qué miraba. Mierda que la verdad subió la guitarra. Eh, loco. A mí siempre me ha gustado. Lo que dice es que Luis Miguel no se va bien. Se lo bajó, fue, parece. Sí. El tipo parece que entendió que cuando Luis Miguel le hacía así con el... Porque esas señas se cuadran con el sonidista. Pero Luis Miguel no va a cuadrar con ningún sonido. No, con nadie. Lo que pasa es que el sonidista... Dígame, déjame terminar, loco. Porque esa seña se puede malinterpretar. como que como que está muy alto digo yo que el tipo porque se lo bajó mira ahora el miguel se pegó mucho y lo miguel estaba cantando ahorita ya sea que se lo bajó entendió al revés que el sonidita que tenía que ir con él que él que ya lo entiende y lo acompaña ese día no fue yo lo libre de larga vida lo mató aparte de eso es un melis mita bonito ahí sí duro seguimos se lo bajó el micrófono y ese flip o entendió diferente la señal o taquillado con una gente que necesite tanto digo todos lo tienen y lo necesitan pero no alguien que fuña tanto con eso el fuertazo el tipo estaba normal en su media y se encaramó a la de cabeza como que él está lavando en tu casa y eso es yo qué lindo y yo ahorita rita todo queda no es porque yo sé que el miguel tiene mucho aire en un filtro y el miguel no mucho aire porque es muy arrogante y que no sé qué que sí o cuánto pero también tienen que tienen el que no ha visto la serie tiene que ver también su historia de por qué él es así entiendes o sea él no tuvo una vida fácil entonces yo de porque yo vi la historia del yo lo justifico porque es un normal es ese muchacho o sea se rumoró que hasta su papá se la envió a su mamá estamos hablando de que eso quedó en el aire yo pensaba que la serie se iba a decir o sea él quedó toda su vida con esa con esa incógnita de qué pasó con su madre y su papá lo 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 engañó lo lo utilizó como o sea el tipo yo creo que ese tipo no se ha suicidado de casualidad yo lo libre se mantenga con la mente clara el gran secreto de tu piel déjate llevar porque loco loco mira vamos a seguir mejor pero y como que se puede ser tan perfecto en vivo la en vivo o sea en vivo tanto tanto que está peleando con el sonidista super en vivo para que le haga lo que le tendría que estar haciendo sea que no hay secuencia no pero en algo se la doy a dimash por encima de miguel en el sonidita tiene sonrido en la cual es obvio vamos dimash vamos en el falseto que el problema no me pongas malo totoon que tiene ese tono tira la secuencia a mí mica papi yo no me estoy burlando dejen de poner el del medio el monólogo del gordito nosotros nos estamos curando entre nosotros de quién nos estamos burlando de nadie loco por si acaso porque lo vamos a poner ahora en comentarios cuando nos ven ríe no importa tú puedes decir lo que quieras principalmente el tipo ese que siempre dice que nos estamos burlando oye que le suba al micrófono sonidita tuve cero el dedo se le de patillo ya lo que se oiga si si lo poco dios mío el pipo amistad la ternura que se yo tú mis horas va a mesú un cuerpo de mujer un par de rosas blancas soy interpretadito eso es que lo que yo no se sienta llorando ahí por el sonidita pero está llorando bien no existe una no existe una azul de tú y yo volvió no hubo promesas y juramento no señor ustedes pueden ver 15 vídeos de la incondicional en vivo de miguel y ninguna está igual Todas son diferentes Ya tú sabes No la hizo, no la hizo No Oye, eso fue Oye, pero no hay sonidita Más el vible que tú, brother Contarte el de Dimash Eso era por si Eso era por si acaso alguien dudaba De que él la cambió a él Porque no la puede hacer Vieron que él no es mejor que Dimash Porque no puedo hacer la canción Lo que pasa es que como él Si está cantando en vivo de principio a fin Todo un medril sin ninguna secuencia Él es inteligente como el Manuel y yo Ya hemos hablado Y Se ayuda en alguna parte Para hacer otra más rota Y te dije Como él sí está cantando en vivo No, yo no he dicho nombre Yo no he dicho nombre Yo dije como él está cantando en vivo Ahora Con una miguación Que este anti-deer Que lo coja de mi madre A mí me cae ahora, papi Pero en casajo En casajo No creo que diga así No sé Es ucranico Es lo mismo Vamos allá Pero feo Te voy a dar ahí Cuando te dé así ¿Qué tú vas a hacer? Dios mío Bien, seguimos Mi niño, tú estás aquí ya, brother Tú ni siquiera estás en cantar ¿Y por qué tú estás rompiendo así? El peepo, loco Te van a cada vez que Un do Un do Un do Un do cinco ahí normal Como que nena No, le da No Un do sostenido Un do sostenido, papi La crema, por lo trae Un do sostenido, loco No, no Sí, para abajo Sí, un do Un do Un do mil Bárbaro Y normal Y quillao, señores El tipo no está concentrado Pero un do En la madre del do Con cuerpo y del tono No, no Pero un do Pero un do Y un do a full voice En la que falla, ¿quién? Tranquilo Lo De cifra Ese Como ese Ese Pero que él hace un Definitivamente A lo que tú vas a hacer Dale Le di play a la secuencia No, señores Olvídense de lo que yo dije En esta discusión Ya terminado La crema Viste como en la pasa, loco Del full voice Y pasate a falsete Su efecto Eso es difícil Su propio efecto Pasalo limpio Sí, es difícil No, hizo su efecto Porque el sonidista No lo está ayudando Su propia automatización O sea, como el sonidista No lo ayuda Él se vuelve el mimo Él hace su efecto No, pero ese sonidista No pasó de ese día Guau, Luis, mi loco Lo que es, ese sonidista No ha vuelto a trabajar con nadie Ya Ni que es el de la seña ¡El mejor cantante! Vamos ¡Huye, llévatelo! Esta fue la reacción En ¡Soyateando! ¡Mejor que el más!